Dándole la gracia a cada uno de ustedes por haberse trasladado a esta comunidad que esperamos que hayan traído aliento y soluciones a esta comunidad. Siempre dispuesto a buscar la mejor de las soluciones mediante el método del diálogo sincero y jurado. Las organizaciones convocantes a la pasada jornada que paralizó todas las actividades productivas del transporte, el comercio y toda la vida de las comunidades liberalizadas en protesta con soluciones a las demandas que afectan el desarrollo de la zona. Los grupos populares convocantes a la prospecta del pasado 28 de abril presentamos a la consideración de ustedes, representantes del gobierno central, las necesidades que dieron lugar a la reciente jornada de ustedes. A continuación hacemos y presentamos las principales demandas dentro de muchas más que tiene nuestra comunidad, pero por considerar necesario ir dando solución a cada una de ellas y para que este diálogo pueda tener resultados positivos, solo plantearemos las siguientes. La conclusión de cuatro puentes, específicamente el puente de Villaduras, San Francisco Abajo, Santa Ana, Los Santos. En busca de soluciones a los problemas que han aqueado esta comunidad desde hace años, problemas que han afectado hasta el desarrollo de nuestra comunidad, que es una comunidad productiva, una comunidad trabajadora y desde hace años estamos sufriendo un problema de agua potable, que es lamentable, que es lamentable, que es lamentable, que es lamentable, que es lamentable de 20 a 25 años nuestra comunidad está sufriendo agua potable, sabiendo que hay que comprar camiones para que nuestra comunidad se pueda pavotecer. El problema de cuatro puentes incluyendo ese puente de Villaduras, un puente que está incomunicada alrededor de más de 50 familias tenemos incomunicadas. Por esa razón, fue que nuestro movimiento, nuestras ocupaciones del municipio Ulicea y la parte de Baja de Roca, se comprometió con el pueblo a hacer esa jornada del 28 de abril, que pensábamos que las autoridades antes de, iban a traer soluciones concretas. Hoy están aquí, hoy esperamos Dios con ustedes de sus manos la solución de todos nuestros problemas para que nuestra comunidad esté tranquila, en paz como usted lo merece. Nosotros esperamos que esta comisión que nos visita hoy, venga con soluciones, soluciones sinceras que le vayan a resolver la problemática de la comunidad, soluciones para que en los próximos días se convoque de nuevo a otros cuadros, tanto en la Reina, en la parte baja de Moca, y en otras ciudades más que están dispuestas a apoyar esta demanda. Gracias a ustedes, funcionarios del gobierno, por visitar a esta digna comunidad luchadora, pariente, y que exige su derecho, como lo exigimos el 28 de abril. Muchas gracias.